Cuatro años y medio sin saber nada de ti. Lo siento. Yo también lo siento. Entonces no me vas a preguntar si lo hice. La cosecha estaba a punto de irse al garete. Y había que tomar una decisión. ¿Y dónde estaba Pablo? Dime, ¿dónde? Mar, te dejó sola. Y él lo sabe. No te va a despedir. ¿Vale? Tranquila. Seguro que me odia. A ti es imposible odiarte, Mar.